Trata de personas No hay registros oficiales sobre la trata de personas María Antonia Chávez Gutiérrez, presidente del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas puntualiza al respecto y explica que es necesario se legisle de raíz y las autoridades trabajen e investiguen los casos de manera preventiva Ah, es que una persona le estuvo enviando ciertos mensajes o utilizó los medios electrónicos para hacerle algún tipo de invitación y demás y la persona va y la denuncia obviamente no hay seguimiento y ahí podríamos estar trabajando prevención de algún caso de trata de que alguien en las redes puede estar manejando este tipo de captación pero si no hay seguimiento entonces no lo conocemos y creo que el problema mucho más grave para nuestro estado es que si nosotros no tenemos entonces un perfil claro de cómo está la problemática a nivel local con datos concretos, con ubicaciones de casos relacionados con la trata pues entonces mientras no tengamos el panorama claro no saben por dónde le vamos a dar Según la diputada hoy independiente Anaí Olguín, el delito de trata de personas es totalmente prevenible La Procuraduría General de la República, a decir de la legisladora, ha registrado que el 45% de las víctimas de trata de personas fueron enganchadas por una persona conocida y el 5% por el crimen organizado y el resto por personas desconocidas que enamoran a las víctimas u ofrecen trabajos bien remunerados Desafortunadamente hay mucha gente que no sabe qué es la trata de personas Se hizo una encuesta en el 2012 en donde el 75% de los encuestados no nos supieron contestar con exactitud qué era la trata de personas Entonces yo creo que vamos empezando por ahí, tenemos que socializar, tenemos que decirle a la sociedad esto existe, se da de esta manera y hay que tener cuidado La iniciativa presentada hace unos meses ante el Congreso de Jalisco por la diputada Anaí Olguín está dirigido a los 125 ayuntamientos para que estos se comprometan y participen en la prevención a través de las Secretarías de Educación, Cultura y Seguridad y por medio de carteles y trípticos Otra iniciativa presentada es involucrar más al gobierno del Estado mediante la Secretaría de Educación Dichas iniciativas fueron aprobadas Los ayuntamientos se comprometieron a realizar la campaña preventiva pero a medida de sus posibilidades y recursos económicos Es decir, no hay un recurso económico y público destinado específicamente para la campaña preventiva contra la trata de personas admitió Anaí Olguín En Jalisco hay nada más dos sentencias No sé si ese dato ya te lo pasaron Tú puedes decir, híjole, es que dos sentencias es muy poquito Sí, es muy poco, pero no porque no haya trata Es muy poco porque no hay denuncia como tal Entonces también estamos trabajando muy de la mano con la Fiscalía del Estado La trata de personas es un problema global A nivel internacional, México es uno de los países con mayor riesgo por la posición geográfica y además tiene que ver con la pobreza Señala María Antonia Chávez Gutiérrez Presidenta del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas Cuando hablamos de características físicas yo creo que es como reproducir el mismo modelo de si las personas que viven en esos lugares son personas de una estatura de 1.50, 1.60 de pelos lacios, de tés entre morena y clara y demás O sea, estamos hablando realmente de todas las personas que tenemos ese tipo de características en la región y no quiere decir que no haya gente con otro tipo de característica física que no englobe también este perfil Yo creo que aquí lo preocupante es si lo comparamos con las referencias que se dan de las personas que desaparecen tienen que ver con edades entre los 11 y los 34 años de edad Los focos rojos registrados en Jalisco en torno a la trata de personas son la zona metropolitana de Guadalajara los alrededores de la ribera de Chapala y Puerto Vallarta que es uno de los principales municipios en Latinoamérica donde existe mayor explotación sexual infantil derivado de la demanda de turismo sexual denuncia la diputada Aquí en la zona metropolitana general se habla también de explotación sexual sí, pero también de explotación laboral de mendicidad ahí luego vemos a niños no sé si les ha tocado ver en cruceros pidiendo una moneda o vendiendo dulces la gran mayoría desafortunadamente son niños que son víctimas entonces eso es lo que más se arroja aquí en particular de Jalisco La impunidad, como en muchos otros delitos en Jalisco y en México va de la mano de la trata de personas De esto hablaremos en la próxima entrega Señal informativa, Sara Leos